Estamos de vuelta en edición nocturna y tenemos como invitado a José Rijo Presbot, especialista en análisis de presupuesto y de eso queremos hablar en este segmento. Al inicio hablábamos del tema de salud y lo que nos preocupa actualmente que son el tema de rabia y la inmunización. Nos gustaría saber si usted ha hecho el análisis en el presupuesto de salud, hemos visto que ha habido una reducción en materia presupuestaria para este tan importante renglón. Bueno, definitivamente la salud no es una prioridad para el gobierno del Partido de Liberación Dominicana. Por ejemplo, para la prevención de enfermedades transmitidas por vectores y la zoonosis que tiene que ver con la rabia, hay un presupuesto que termina en el año 2018 de 270 millones de pesos y que terminará ejecutando unos 65%, es decir, unos 160, 170 millones de pesos nada más. Es decir, que la totalidad de los apenas pírricos 270 para prevenir enfermedades como la chikungunya, el dengue. En términos de vacunas, por ejemplo, para el próximo año del 2018, el gobierno va a aplicar la mitad de las dosis que le corresponde para el año que viene, por ejemplo, para el papiloma humano. ¿No? En vigilancia epidemiológica apenas hay 7 millones de pesos para todo el año. ¿En un país? 7 millones. Es decir, que lo que se llama la salud colectiva, los servicios de salud colectiva que tienen que ver con la prevención y la promoción de la salud, no hay inversión. Por lo tanto, tienen que darse brotes de rabia, de chikungunya, de dengue, de tuberculosis, por Dios. La misma lector pirosa. La misma lector pirosa. Entonces, el presupuesto que prepara el Poder Ejecutivo definitivamente es un formalismo, es una falsedad, es una ley que se aprueba cada año que se viola durante el año entero. Por ejemplo, a final de año el gobierno manda una modificación al presupuesto y como tiene mi congreso, mi congreso le aprueba lo que él legaliza de todas las violaciones del año. Por ejemplo, ¿por qué a Salud Pública le quitaron más de 5.400 millones de pesos? Bueno, porque había necesidades con Punta Catalina que había que irle pasando dinero, porque de 5.000 millones de pesos que tenía presupuestado, ya al 30 de noviembre se le habían mandado 21.000 millones de pesos. Es decir, unos 16.000 millones de pesos adicionales que fueron sustraídos de diferentes programas, fundamentalmente programas que tienen que ver con agua y que tienen que ver con salud y con los recursos naturales. Y otra partida de otras instituciones, porque en definitiva lo que se aprueba no se ejecuta. Y para el año que viene, en lugar de hacer un incremento en lo que se llama función salud, el gobierno le disminuye más de 2.300 millones de pesos a la función salud. Al ministerio le tiene un incremento de 2.900 millones, pero eso llega apenas al 1.8% del PIB, cuando de acuerdo a la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, nosotros tendríamos que andar para el próximo año de un presupuesto de unos 162.000 millones de pesos en salud. Y apenas va a tener 81.000 millones de pesos. ¿Eso sería el 5%? No, eso sería apenas el 3.8, 3.7% del PIB. Porque el 5%, si no hay un plan, si no hay un, por ejemplo, todo el sistema de salud, de atención primaria en salud, que es una de las cosas, no hay protocolo, es decir, no hay unos protocolos de atención a enfermedades, pero mucho menos hay el expediente único, ¿no? Que es una de las grandes debilidades. Porque si un expediente único, si yo, por ejemplo, tengo un dolor en Barahona y a través del sistema se puede ver mi expediente y ver si soy diabético, si soy hipertenso, para aplicarme un medicamento preventivo en esa localidad. Entonces, hace tanta falta en la República Dominicana una verdadera planificación de prioridades, porque el gobierno prefiere, indudablemente, mantener un modelo presupuestario altamente deficitario con un alto nivel de endeudamiento. Con un endeudamiento que ya, de hace cinco años para acá, no cogemos prestado para inversión. Cogemos prestado para pagar intereses, que es una de las cosas más terribles que se puede dar en una economía, y para reenganchar deuda. Es decir, no hay una disminución de la deuda, sino porque el gobierno me dice, no, nosotros pagamos, pagamos la deuda que se vence. ¿A cuánto asciende el monto de la deuda actualmente? Si me llevo del gobierno, si me llevo del gobierno, la deuda del sector público no financiero son unos 31 mil 500 millones de dólares. Eso significa un incremento de unos 2 mil millones de dólares con relación al año pasado. Estamos hablando de 270 millones de pesos diarios de endeudamiento. Eso significaría. Ahora, si le unimos a eso la deuda cuasificar, la deuda del Banco Central, pues se eleva a más de 41 mil millones de pesos, porque el déficit cuasificar, la deuda del Banco Central, sobrepasa los 11 mil millones de dólares. Es decir, estamos hablando de más de 600 mil millones de pesos, producto de aquel fraude bancario del año 2003, 2004, donde todo era posible, ¿no? A propósito de deudas. Pero, perdón, entonces, si nos, de a punto de vista de nosotros, el valor de la deuda real, si consolidamos todas las deudas del gobierno, incluyendo la del peaje sombra, que este año va a ser más de 3 mil millones, nosotros estamos hablando de cerca del 60% del Producto Interno Bruto. Para el gobierno nada más estamos en el 51.6. Lo que se hizo ahora en el Congreso, se aprobó el presupuesto y luego se aprueba una ley que, eh, una ley de bonos, ¿verdad? Que es para financiar en parte, entonces, el presupuesto. Eso es un procedimiento normal. Es un procedimiento regular y válido. Bueno, de acuerdo a la ley, todo endeudamiento tiene que pasar por dos procesos. O es una ley o es un contrato de préstamo y tiene que ir al Congreso. En la ley de presupuestos se establece cómo va a ser el financiamiento del próximo año. El próximo año se necesitan 232 mil millones de pesos. Entonces, ¿cómo lo va a conseguir el gobierno? Bueno, en la ley de presupuestos se establece que va a ser mediante 190 mil millones de pesos de emisión de bonos, ¿no? Por otro lado, van a haber 23 mil millones de apoyo presupuestario del BID, del Banco Mundial y 18 mil millones de pesos de proyectos de inversión. Eso te da un total de 232 mil millones. Ahora, para hacer la emisión de bonos tiene que haber una ley específica de bonos. Y eso es lo que se somete como proyecto de ley de emisión de bonos que para el próximo año. El monto máximo que dice la ley de presupuestos son 190 mil. ¿Pero qué sucede? En la ley de presupuestos, como el Congreso es del Poder Ejecutivo, le aprueba la posibilidad de cambiar la composición durante el año sin ir al Congreso. Entonces, como puede cambiar la composición, me está diciendo que voy a recibir 23 mil millones de pesos por el lado del Banco Mundial y del BID que al final no lo voy a recibir. Entonces, en la ley de bonos se pone que como en la ley de presupuestos se ordena el cambio de la composición, el monto máximo de 190 puede llevarse hasta 231 mil millones de pesos la emisión de bonos, ¿no? Con un agravante, que en esa ley de bonos hay dos aspectos que entran en contradicción con la Constitución. Por un lado, se ordena el manejo de pasivo, es decir, el poder comprar o vender deuda sin tener que ir al Congreso. Y por otro lado, volver otra vez a consignar el 5% de la deuda, el equivalente de la deuda, que serían unos 1.500 millones de dólares, poderlo vender en acciones de empresas y proyectos del Estado sin tener que ir al Congreso. Ya en la ley 248 del año pasado, que fue la autorización de emisión de bonos para el 2018, ya se consignó un 5%. En este proyecto de ley que ya aprobó el Senado, se consigna otro 5%. Es decir, que el Poder Ejecutivo tiene facultad para vender hasta el equivalente a 3.100 millones de dólares de acciones de empresas del Estado sin tener que ir al Congreso. Bien, estamos muy agradecidos con la edificante participación de José Rijo. El próximo año lo tendremos aquí, si Dios quiere, hablando de estos temas. Le deseamos un feliz fin de semana a todos ustedes y el próximo lunes regresamos aquí en su programa Edición Nocturna.